María, en el momento más crítico de Jesús, Él nos dijo en Juan, el discípulo amado, Madre, ahí tienes a tu Hijo, Hijo, ahí tienes a tu Madre. Allí, Él te hizo Madre de toda la humanidad, Guardiana de cada corazón. Yo te consagro el mío, para que intercedas por Él y lo conduzcas a Dios. Madre, hoy quiero hablarte una vez más, estar cerca de tu corazón, junto a vos. Y quiero contarte que ya estoy en la lucha diaria por lograr la santidad. Quiero que tú me vayas guiando por este camino que escogí, ser como el Padre. Pero tengo miedo de caer, y en la oscuridad no ves. El mal va dejando huella atrás de sí, y el joven quiere construir un mundo nuevo. Donde el hombre tenga que luchar, para que Cristo pueda reinar, junto a su Padre. Ser respuesta para el mundo es la misión, y yo, Madre, me consagro a vos. Por entero, sos la reina de mi corazón, Madre humilde esclava del Señor. Es muy fuerte la alianza de amor. Madre, hoy quiero hablarte una vez más, estar cerca de tu corazón, junto a vos. Y quiero contarte que ya estoy en la lucha diaria por lograr la santidad. Adiós. 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 Adiós.